En estos últimos meses de acoso mediático y real a la Venezuela, acoso de poscartes sobre todo de Estados Unidos, de la gente externa y de interna, tu blog, bueno, tu cuenta de Twitter se vio como un foco realmente de resistencia ante toda la realidad mediática que iba un poco al margen de la realidad que queréis contar desde Venezuela. Fue un formato muy fresco, muy espontáneo, mostrando las calles de Caracas y mostrando la realidad del día a día de la gente, que contrastaba mucho con todo este relato terrorífico que nos estaba pasando a las grandes medios de comunicación. Ese formato puede haber sido el motivo de que tuviese tantísimo éxito, 82 millones de presión, tres meses desde la programación de Guaidó. Sí, allí fue muy importante la diferenciación de las cosas. Y el 23 de enero, ¿no? Sí. El 23 de enero el evento de este autoconlamado se generó en simultáneo, porque además estaba muy bien preparado, todo un contexto mediático internacional para crear esa falsa ilusión de triunfo y de la derrota del régimen. Entonces, ahí, ese fue un primer momento de agitación mediática en el que se mueve muy fuerte y tomó era un papel importantísimo allí en el público del contrario. Y va a partir de allí. Se generó una locura de visualización de cualquier otro modo. La sensación de envío, la sensación de envío en particular, o sea, lo que sea. Transmisión de envío en particular, que es como la gente que más o menos me asocia. porque transmito en vivo bueno, como vas a refutar una cosa que es tan caliente como si suele pasar que lo hacen con los videos que bueno, esos videos viejos eso es mentira, eso está editado, eso es photoshop lo que sea, entonces yo procuro generalmente hacer las dos cosas y bueno, la gente que tenga la duda bueno, esto fue transmitido en vivo en este momento ustedes sabrán, pero hay un momento que incluso a pesar de que en esos primeros tres meses un ejemplo que yo vi, que se lograron casi 40 millones de interacciones que son cantidad de veces que las publicaciones fueron vistas el 30 de abril que es un tentón agolpista ocurrió algo aún más llamativo y es el hecho de que mientras, muy tempranito en el momento habría un consenso que es un video nacional y hay gente que hablar de que había un golpe de Estado, de que esta gente estaba en la tarota que no iba a ser en Caracas, etc. etc. y no había, ni siquiera los medios oficiales dando una información de nada al respecto pues como contextualizando para que la gente buscara o sea, la gente necesitaba un video nacional buscar un huequito por donde asomarse a Venezuela a ver que estaba pasando en vivo entonces yo me encontraba en una zona que es bastante céntrica pero más fíjole todavía se se dice en esa parte del oeste de Caracas sabes que el oeste de Caracas es una de las partes más populares y el oeste son las partes más fluentes entonces yo agarré el celular y transmití en vivo como alrededor de las nueve de la mañana de este sector que se llama Bellas Artes donde estaba desde el teatro que es en México que es una de las que caminé hacia el oeste que es hacia el oeste para hacer mis olores 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 entonces estaba muchísima gente caminando en el trayecto y porque en ese momento el metro estaba cerrado con medios de seguridad pero la gente estaba dirigándose a su trabajo porque era muy temprano a la actual colegio a comprar reyes y a su negocio empezando a abrir porque ya saben sobre las vías de la mañana entonces yo publiciciendo la transmisión en vivo que ya venía haciendo una referencia a un artículo de la autoproclamación entonces la gente encontró allí el huequito que estaba buscando la ventanita y tuvo mucha confluencia de personas en ese momento mucho más que todas las veces anteriores en directo porque la gente encontró cómo ver algo entonces yo hago ese recorrido desde que tengo las cosas y vuelvo en el palacio de la ciudad pero allí en ese momento ya había una superprotección popular de cientos y cientos de personas que inmediatamente a la esperanza de los campones golpistas se convocaron al palacio de presidencia entonces ese contraste triple de el consejo internacional mediático de decirte que todo es un desastre que ya va a bajar maduro que estaba en un golpe estaba en proceso etcétera etcétera con haber transmitido en vivo una cotidianidad todavía en desarrollo porque en un sitio donde estaban dando la intentona de golpe un pedazo y un tipo de palacio menos de 200 metros y cuando llegan a Miraflore ves una multisub protegiendo el palacio la gente la gente se desconoce